Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre Arduino. En la práctica número 4 vamos a intentar controlar un LED a través de Bluetooth, a través de la información que mando por Bluetooth. Para ello vamos a estudiar cómo se abre un puerto serie, cómo se crea una pequeña aplicación con App Inventor y cómo se envían y reciben datos por ese puerto serie. El montaje es el siguiente, tenemos una primera parte que sería la conexión de nuestro LED con nuestra resistencia conectado en el pin 13, como ya hemos hecho en varias prácticas anteriores y por otro lado tenemos la conexión del Bluetooth. En este caso vamos a utilizar un módulo HC05 que nos va a permitir conectarnos con nuestro teléfono móvil a través del cual vamos a mandar esa información a la tarjeta de Arduino para que sea la que active el pin número 13 o lo desactive con respecto a esa llamada. En concreto vamos a utilizar letras. Desde nuestro móvil cuando presionemos un botón mandaremos una letra por ejemplo la A mayúscula para encender y cuando presionemos otro botón mandaremos una letra B para apagarlo. Veis que el módulo que tenemos aquí de Bluetooth que se puede conectar con Arduino tiene varios pines. No los vamos a utilizar todos. Vamos a ir poco a poco viendo lo que significa cada uno de ellos. Si leemos en la leyenda del componente vemos que VCC que sería el voltaje de entrada debe de ir conectado a los 5 voltios como veis aquí. El de GND que sería la tierra pues con su colorcito negro a la tierra. Acordaros que podemos conectarlo en estos dos o incluso en este de aquí arriba o ponerlo aquí en un pin. Ya que este está utilizado pues bueno pues utilizamos este de aquí abajo. Luego tenemos otros dos pines que nos van a servir para conectar con el Arduino para enviar esos datos a través del puerto serie. En la introducción os dijimos que no era conveniente utilizar el pin 0 y el pin 1 porque iban a estar reservados para otra cosa. Pues esa cosa es esto que vais a ver ahora. Esta comunicación serie. De manera que el RX de nuestro Arduino se va a conectar con el TX del Bluetooth. Mientras que el RX del Bluetooth se va a conectar con el TX. Vamos van cruzados de manera que uno envía y el otro recibe texto. Bueno texto en este caso las letras que vamos a que vamos a mandar. Si fueran números por número lo que lo que quisiéramos mandar. Una vez que hemos comprendido cómo se conecta el Bluetooth en nuestro Arduino vamos a pasar a lo que sería la programación de nuestro App Inventor. App Inventor es una aplicación web creada por el Instituto Tecnológico de Massachusetts que nos va a permitir crear aplicaciones muy sencillitas en el móvil que las puedo descargar en el móvil y instalarlas ahí de forma que pueda ser capaz de crear la aplicación que yo quiera para el uso que yo quiera. Echamos un vistazo a esta página web. Una vez que nos hemos logueado dentro de la página web del App Inventor nos vamos a encontrar una ventana similar a la que tenemos aquí. En la parte izquierda vamos a tener una barra de menús y en esta barra de menús podemos encontrar distintas herramientas que puedo incluir en la pantalla de mi móvil. En la parte central vamos a tener nuestro móvil en el cual podremos previsualizar cómo va a quedar la aplicación visualmente en el móvil cuando una vez que yo la descargue. Aquí tendremos una ventana de componentes que conforme voy a ir añadiendo aquí van a ir apareciendo el listado al cual podréis renombrándole para ponerle un nombre pues más apropiado a lo que yo quiera hacer luego con ellas. Cada componente va a tener una serie de propiedades como color, alineaciones, verticales, horizontales, nombres, bueno hay un sinfín de cosas que me puedo encontrar por aquí como veis. Iremos trabajándolas poco a poco. Y por último una ventanita que pone media que es donde puedo poner una imagen de fondo al botón que voy a poner o propiedades medias de sonido que quiera que quiera agregar. También es importante resaltar que en la pantalla inicial voy a tener mi previsualización como ya he dicho anteriormente y que justo en la parte de abajo del móvil estarán los los componentes que no son visibles como por ejemplo conexión a bluetooth o uso de gps o cualquier otro componente que yo quiera añadir. Bueno en esta primera práctica vamos a empezar primero por el diseño veis esta ventana diseño y una vez que tenga el diseño puedo ir a bloques que funcionan a un estilo scratch de acuerdo exactamente igual que si habéis visto un poquito de programación scratch o de arduino blocks que comentamos al principio pues funcionan como como imanes que se van pegando unos a los otros. Empecemos por lo más sencillo por la parte del diseño. Bueno pues como vemos en esa ventana diseño lo que vamos a realizar para que lo tengáis todos en mente es crear una aplicación con app inventor que a través de bluetooth se conecte con arduino. Bueno pues en esa primera pantalla lo que voy a intentar conseguir es esta imagen que tenéis aquí. Una primera parte que van a ser los botones de conectar y desconectar con el arduino y una segunda parte que voy a tener esos botones de función donde voy a poder encender o apagar el led rojo. En el medio voy a tener un otro botón que me va a servir de testigo para que cuando se ponga en rojo sepa que está encendido y que si se pone en gris pues que sepa que está apagado. Aquí a la derecha como os he dicho pues tenemos todos los componentes que vamos a poner en ese diseño. Vamos a hacerlo. Vamos abajo, vamos a conectividad, en conectividad, arrastro y dejo caer el cliente de bluetooth. Voy a tener acceso al bluetooth cuando esta aplicación se descargue dentro del móvil. Una vez que tengo eso nos vamos ahora al notificador que me diga que está ocurriendo en el móvil y vamos a poner ahora el texto speech que es el texto a voz que me diga una vez que ya está puesto el texto que me diga si está encendido el rojo o está apagado. Ya tengo mis tres componentes no visibles. Pasamos ahora a poner la plantilla. Entonces en esta plantilla, layout, vamos a poner una tabla horizontal y en esta tabla horizontal vamos a incluir por un lado un list speaker para que pueda elegir de todos los bluetooth el que sea mi teléfono. Y por otro lado un botón para poner la conexión, para desconectar lo mejor dicho. Entonces aquí pues veis que le puedo cambiar el nombre. En vez de poner el nombre pues le voy a poner conectar. Entonces una vez que ya lo tengo aquí ya me sale el botón conectar y en este de aquí le voy a escribir y quiero que ponga desconectar. Como veis se nos quedan los botones bastante pequeños. Entonces lo que voy a hacer es en esta disposición horizontal que hemos dicho le voy a decir que rellene todo el patrón. Bueno en este caso se lo voy a decir en el ancho que va a quedar mejor. Veis y ya tengo espacio para ponerlo todo. Voy al botón de conectar que rellene también todo el patrón y en este caso en desconectar pues también que rellene el patrón. De esta forma pues quedan los dos bastante aproximados. Voy a poner ahora otra disposición. En este caso voy a poner una tabla por ejemplo para que veáis otra cosa distinta. Le voy a poner que tengo tres columnas por tres filas y me lo dejo ya preparado para la siguiente práctica. Ya veréis porque pongo tres por tres. Realmente con que pusiera tres columnas por una fila sobraría. Pero bueno lo hacemos así para que se entienda mejor. Quiero poner un botón que sea el on, otro botón que sea el testigo y otro botón que sea el off. Así que para aclararme bien pues los voy a renombrar y lo voy a poner pues led rojo on. Este de aquí el botón 3 será simplemente el testigo, el led rojo. Y este de aquí pues va a ser el led rojo off para apagarlo. Cambiando aquí los nombres no se cambian en el botón. Para cambiarlos en el botón tendría que venirme aquí. Y aquí es donde tengo que decirle que este va a ser el off. Este va a ser el testigo. Voy a ponerle por ejemplo rojo. Y este de aquí que de igual manera pues lo voy a poner on. Como podéis observar se nos quedan los tres botones bastante pequeños y lo que quiero hacer es alargarlos. Pues nada más o menos y para que tengáis una idea puedo decir que el ancho son unos 300 píxeles que va a quedar bastante bien. Y que cada uno de ellos pues le puedo asignar un ancho de 100 píxeles para rellenar completamente la pantalla. Esta sería otra forma alternativa de hacerla. Escribir el valor que tú quieras de longitud del botón. Aquí tenemos esos píxeles. Una vez que ya tenemos esto lo que vamos a hacer a continuación va a ser pasar a los bloques y comenzar con la programación. Para la programación en los bloques primero vamos a centrarnos en la conexión de bluetooth. Para la conexión de bluetooth vamos a utilizar dos bloques distintos. Un before picking y un after picking. En el before picking vamos a incluir nuestro selector de lista, ese list picker que veíamos que nos salía en inglés en la página web. Y vamos a ponerle set selector de lista, elements, cliente bluetooth 1 con la dirección y con el nombre. Tal cual lo tenemos aquí. Y el de después pues vamos a llamar al cliente bluetooth y vamos a conectar con la dirección que hayamos seleccionado en esa selección de lista. Uno es para abrir el listado y el otro una vez que ya hemos hecho clic en el cliente bluetooth al que queremos conectar, que en este caso sería pues el de arduino. Una vez que ya hemos conectado con ese cliente que tenemos puesto en el bluetooth del arduino, pues aplicamos una serie de formatos de colores al sector de lista para saber si está conectado o no está conectado, que es lo que tenéis aquí. Y por otro lado pues llamamos al notificador para que nos diga un mensaje de si está conectado y el de aceptar. De manera que cuando yo le dé y se haya conectado bien me aparezca un cartelito en mi pantalla de mi móvil diciendo que está bien conectado y que podemos aceptar y que ya podemos trabajar con él. Por otro lado vamos ahora a calibrar los botones ON y OFF. Son bastante sencillos de manera que cuando el LED rojo ON está clicado, o sea cuando yo le he dado al LED rojo, al botón del LED rojo, que llame al cliente bluetooth y que envíe al puerto serie una A. Y que después lo que haga sea decir por mensaje rojo encendido y que cambie el botón del LED rojo al color rojo. Por el contrario si lo que queremos es apagarlo es le decimos que en el botón LED rojo OFF que cuando hagamos clic que mande una B por bluetooth y que diga rojo apagado y que el botón LED rojo que está en medio cambie a gris. De forma que notemos como que ha vuelto al estado inicial. Y para finalizar tendríamos la desconexión bluetooth. En esa desconexión bluetooth lo que hacemos es decirle que cuando le demos al botón de desconectar, al que había arriba a la derecha, que entonces nos aplique una serie de formatos, de colores, que nos diga si una cosa es verdadera o falsa, que desconecte el bluetooth y que nos salga un notificador diciendo, o sea una ventanita en nuestro móvil diciendo que se ha desconectado y que podemos aceptar. Como podéis encontraros aquí, veis que ya está todo escrito, ya lo hemos ido sacando. Acordaros que os he dicho que estos eran bloques que se iban arrastrando, ¿no? Desde el selector de lista veis que aquí tengo los dos primeros que puedo sacar, el después de hacer clic y el antes de hacer clic, ¿no? Que son los dos que utilizamos para conectar el bluetooth. También tenemos del botón de desconectar, pues las distintas opciones que hay, al igual que de los tres botones puedo ir sacando, ¿vale? Sus bloques para poder utilizarlos y para poder manejarlos. Exactamente igual que para todos los elementos ocultos que he incluido, ¿no? Veis que se me van abriendo ventanas y que puedo arrastrarlos, ¿vale? Y dejarlos en la pantalla. En este caso este lo voy a eliminar, ¿no? Pues nada, es cuestión de ir construyéndolo poco a poco. Una vez que ya lo tengo terminado, ¿de acuerdo? Lo que tengo que hacer es construir la aplicación. Construir la aplicación significa que el programa o la aplicación web del App Inventor lo que va a hacer va a ser generarnos un punto APK que vamos a poder descargar en nuestro móvil y poder instalarlo. Yo ahora lo que hago normalmente es utilizar un código QR. Le digo que me genere el código QR de forma que escaneándolo directamente con mi móvil ya se produce la descarga. Es importante resaltar que en vuestro móvil tiene que estar activado sí o sí el poder instalador de fuentes desconocidas. Si lo tenéis bloqueado os va a dar error y no os va a dejar que instaléis esa aplicación en vuestro móvil. Y ya sabéis que es segura porque la habéis hecho vosotros. O sea que no hay ningún tipo de virus, ningún tipo de problema. Una vez que ya hemos obtenido el código QR, ¿cómo lo escaneamos? Bueno, pues tenemos que descargarnos desde la Play Store la aplicación Meet i2 Companion. O si ponéis App Inventor os va a salir. El dibujito es el que aparece aquí, el que aparece aquí arriba. Es una especie de abejita con dos panales arriba y todo circunscrito en un hexágono. Bueno, le dais ahí y os dirá Scan QR Code. Pues nada, escaneamos el código QR, le damos ahí y se nos abre la cámara de nuestro móvil. Y una vez que se nos ha abierto la cámara de nuestro móvil pues ya procede a la descarga y a la instalación del mismo. Pasamos ahora a ver el código de Arduino para ver si ha encendido y apagado del LED por Bluetooth. Bueno, en primer lugar me creo una variable que va a ser de tipo texto a la que voy a llamar Val, de valor. Vale, para crear una variable de tipo texto tengo que incluir el char. Vale, char de character en inglés, que es de character, vale, una letra, una A, una B, una H, la que sea. También asigno el número 13 al LED rojo, vale, el pin número 13 va a ser el LED rojo por el que voy a sacar esos 5 voltios para encenderlo. En el bloque de configuración voy a empezar a abrir el puerto serie y lo utilizo mediante un comando que va a ser serial.begin y entre paréntesis la velocidad de conexión de esa apertura de ese puerto, que serían unos 9600 baudios. Por otro lado, también le digo que el pin mode del LED rojo va a estar en salida, vale, para sacar esos 5 voltios. Y en el bloque de la repetición voy a empezar con condicionales. Le digo que si el puerto serie está disponible, que entonces lea el valor que ha sido enviado por Bluetooth y le asigne el valor val. Val igual a lo que leas, sería el punto read, read en inglés es leer, vale, lo que leas por el puerto serie va a ser val. Val, esa variable que me he creado aquí arriba, esa caja, ese contenedor para guardarlo. Y ahora empezamos con los condicionales. Si el valor es igual a A, entonces lo que quiero es que me enciendas el LED rojo. DigitalWrite, LED rojo y HIGH. Si por el contrario es una B, pues lo que va a hacer va a ser apagarlo. Veis que la programación es relativamente sencilla e incluso podríamos hacerla de forma manual por el monitor serie, que es el que tenemos aquí, vale. Si estuviera conectado a Arduino, pues en este momento nos aparecería una ventana y podría escribir una A y una B y podría encenderlo de esa forma. Como quiero encenderlo por Bluetooth, pues lo dicho, tendría que esperar a que llegara esa A o esa B tras presionar los botones que hemos dicho anteriormente. Dicho esto, vamos a ver cómo funciona en directo. Vamos a partir de la base de que ya tenemos conectado nuestro LED, vamos a proceder ahora a conectar nuestro Bluetooth. Para ello tenemos los dos cables que van a ir al RX y al TX, que van a ir justo al contrario que lo tenemos conectado en el Bluetooth. Y ahora vamos a conectar el negro a tierra, del otro a los 5 voltios para que dé esa conexión. Es importante tener en cuenta que para pasar el programa tiene que estar el Bluetooth desconectado primero, vale. Y una vez que ya hemos pasado el programa, entonces conectamos los 5 voltios y ya obtendremos la conexión a nuestro ordenador. Le damos a conectar, elegimos de la lista el HC 05 y una vez que ya lo tenemos conectado, pues entonces probamos su funcionamiento. Rojo encendido. Rojo apagado. Rojo encendido. Rojo apagado.